saludos amigos como están todos espero que estén excelentemente bien este día y los días de esta semana pues un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de tijuana un saludo y un abrazo para todos en esta ocasión muchachos quiero hablar con ustedes y hacer un pequeño review de una aplicación que me estás sirviendo bastante aquí a mí en la casa para practicar incluso para grabar ya tengo dos o tres covers en mi canal en donde está usando esta aplicación cuando no quiero usar esto o este no quiero usar mis black stars o nada más para conectar algo rápido porque el black star de conectar mis pedales y es un rollo no entonces vamos a hacer un review de esta aplicación la aplicación GE Labs de la marca Moor Moor es más conocido por hacer pedales y pedaleras digitales pedales analogues pedales digitales acaban de lanzar hace unos meses o hace un mes aproximadamente esta aplicación muy parecida a bias effects muy parecida a jam up de positive grid vamos a escucharla y vamos a practicar acerca de los pros y los cons que yo le encontré esta aplicación todo el audio que van a estar escuchando muchachos va a ser el audio directamente el teléfono como vamos a conectar esto vamos a conectar un iRig 2 al celular y del iRig 2 sale directamente va a salir a mi al power amp que está acá y a los monitores sony que tengo que están aquí fuera de cuadro salen todos todos lados y es sin proceso solamente el audio directo que sale la aplicación al power amp y a los monitores vamos a escucharlo bien amigos entonces vamos a hablar antes de sonarla vamos a hablar un poquito acerca de la aplicación la aplicación cabe mencionar que mover por lo pronto solamente lo lanzó para dispositivos apple yo en mi caso la uso en un iphone 6 ese plus que tengo y que ya casi no lo uso solamente lo uso para el gilas y a veces para el jam up este es el agua que está bajo eso es lo primero que van a ver en cuanto abran la aplicación esta es la interfase empieza a cargar y esa es la interfase en la parte de arriba de este lado tienes tu entrada tu input el nivel de input en medio te tienes el nombre del patch que estás usando después de ahí está un cuadrito como un floppy todos conocemos que sabemos que es para guardar al final tenemos la salida el output que está marcando pero no no está nada conectado no en esta parte de aquí vas a tener por ejemplo lo que si quieres editar algún parámetro de en este caso de este amplificador que es un black face pero por ejemplo si quisiéramos en este patch que viene de fábrica hace un poco más si quisiéramos por ejemplo cambiar algo de los tubos o de los bulbos está aquí vamos a que tenemos después de aquí tenemos incluso la posición de los micrófonos tenemos este este corus tenemos este delay digital y tenemos este rever no incluso puedes cambiar tan sencillo es escolar si es muy muy amigable la interfase si quieres por ejemplo cambiar poner el delay antes del corus simplemente lo mantienes simplemente perdón este lo arrastras sin tener que mantenerlo presionado y lo cambias de lugar si por ejemplo quisieras borrar de aquí el el river lo que haces es lo sostienes y salen estas crucecitas y ahí ya lo 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 puedes eliminar de esa cadena sale entonces y por acá por ejemplo vamos a regresarnos al ampli al principio tiene un símbolo de más ese símbolo más al darle tu clic o tocarlo te abre este menú esto es por ejemplo si quieres agregar un compresor un guam modulación drive quieras cambiar algo no aquí está está muy muy sencillo de usar está muy muy sencillo de usar acá está la equis para salir y regresas ahora este es el primer ampli que sale está basado por el dibujo más pensar que en un sender blackface para cambiar de de prisa simplemente las tocas acá arriba y se abre tu menú el segundo es este que está basado en un orange obviamente que trae por ejemplo un ampli que está basado en el tube screamer vamos a ver que está por acá tenemos la posición de los de perdón de los gabinetes de los micrófonos un delay análogo y un river es lo que trae este no ahora ya que están en estas en esta parte de de también de por debajo de esta línea de lo que estás usando lo que vas a usar tienes por ejemplo este botoncito que le presionas aquí y te lo abre más bien como pedalera no para que no tengas que estar cambiando de patch por acá el que sigue muy muy práctico trae un metrónomo todos nos sirve el metrónomo y después de ahí trae un afinador que es muy preciso ya lo estado calando de este lado está por si quieres subir información quieres comprar y los settings de la aplicación no bueno creo que ya fue bastante hablando bastante vamos a escucharlo vale entonces lo que vamos a hacer es en este este canal quise emotional solo vamos a empezar con este y les voy a mostrar cómo suena con diferentes amplificadores que trae la aplicación vamos a escucharlo bien amigos vamos a empezar con este es el segundo patch de la aplicación se llama emotional solo está basado en un orange de 50 watts no 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 ahí está prendido el delayer si por ejemplo quisiéramos apagar el delay simplemente tocamos aquí el icono tocamos el pedalito y ahí está apagado se escucha bastante bien vamos a volver a prender el delay se ve muy bien vamos a ver si quisiéramos cambiar de ampli por ejemplo muchachos simplemente le damos aquí donde está el amplicito y estas dos flechitas que están de este lado aquí le van a darle aquí y nos abre este menú como pueden ver hay muchísimos muchísimos le voy a dar hacia arriba es algo que me gustó mucho de esta aplicación es que de cajón si tener que comprar nada más o expansion packs expansion packs o packs de expansión para más amplis bien todos los que trae no trae amplis basados en los 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 se escuchan muy bien todos este aquí están los mesa ahora obviamente algunos van a estar un poquito más agudos que otros no por ejemplo este primero que es aquí dice j900 está basado en un jcm 900 para seleccionarlo simplemente le damos aquí y van a van a notar que ha cambiado el sonido si por ejemplo ustedes quisieran entrar a cambiar los settings salen de aquí en este x está acá y ya no regresa ahora hay quizá puede notar que existe un poquito más de ruido entonces vamos a darle clic aquí vamos a bajar a donde dice noise gate y ahí ya se fue el ruido eso es un jcm 900 Entonces vamos a seguir jugando un poquito con Igual aquí puede subir la ganancia Vamos a subirle un poquito la ganancia aquí a Vamos a dejarla por ahí Les recuerdo que todo el audio está saliendo Se está grabando directamente con el micrófono de la cámara del celular Para que aprecien realmente cómo se oye No hay ningún proceso ni nada Este es un 400 Este es un Fender que vamos a darle con el Mark V Muy famoso de usarlo John Petrucci Más o menos un Plexi Bastante bien ¿Qué tal un triple rectifier? Pero sonidos más high gain Hay un sinfín de sonidos Este es más crunchy Este es soldano por ejemplo Está bastante bueno Y sinfín hay Me asusten a pasar un rato Tote aquí Y pide Pibi, ¿no? Por ejemplo acá está el 50-50 Si hay un sinfín aquí de opciones Por ejemplo el Eagle es de un Angle Tiene muchísimas opciones de amplificador Hay algo que me gusta mucho de este Es que Como les digo Sin tener que pagar absolutamente nada Ya vienen todos estos amplis Vamos a jugar por acá Miren por ejemplo También vienen todos estos power amps Sus opciones de gabinete Pues si lo quieres con un Este Una por doce Lo puedes cambiar incluso Por dos por dos Vamos a cambiarlo Este dos por doce Este Bueno me dice que no se puede Entonces Acá están los modos Que los ecualizadores Hay delays Tienes un sinfín de opciones Bastante buenas De todos los que le he escuchado Esta aplicación Creo que este El Citrus 50 Es mi favorito Algo que también cabe mencionar Es de que es muy responsiva La aplicación Si yo le bajo el volumen A mi guitarra Cambia el sonido Le subo Casi casi como un ampli real ¿No? Pues Estos son algunos Los servimos muchachos Realmente Les los invito A que la descarguen Es una excelente Excelente aplicación Pues ahí lo tienen amigos La aplicación GL GLabs De Moore Está muy bien la aplicación Los pros Uno de los pros sería La cantidad enorme De amplificadores Preamps Gabinetes Micrófonos Pedales Que te ofrece Desde el principio Otra Otro gran pro Es que es totalmente gratis Entras a Al Apple Store O al Apple Store Y la descargas totalmente gratis Esta está buenísimo Los sonidos son muy reales Es muy dinámica Es responsiva Fácil de usar La abre Si Si Alguien que Ha trabajado con amplificadores reales Con pedales reales Le va a entender usarla Está súper genial Yo incluso estoy pensando En llevármelo a los ensayos Usar esto En los ensayos En realidad No le pide nada A Jam Up O a Bias FX Yo tengo esos dos también Y Pues Si les gustaría ver Un video comparativo Entre Jam Up De Positive Grid Y G-Labs de Moore Un video comparativo Déjenlo aquí abajo En los comentarios Y con todo gusto Hacemos ese video Lo único malo Que yo le encuentro A esta aplicación Es de que Si te deja editar Los amplis Te deja editar El pedal Te deja dejar Tu sonido Como te gustó ¿No? Lo malo Y esto es Muy muy malo Digo Moore Si te da todo esto gratis Tiene que ganar dinero De alguna forma ¿No? Lo único malo de esto Es de que Si tú quieres grabar Ese preset que hiciste Tienes que pagar Por ese preset Tienen unos Tienen unos expansion packs Para ver cuántos presets Quieres guardar Que varían en precio Puedes checarlos En su página Si no Puedes hacer cambios Y grabar Y todo lo que quieras Ahí Pero en cuanto Cierras la aplicación Todos esos cambios Que hiciste Se pierden Entonces es algo Que les pudiera servir Es Si no quieren gastar Ciertos dólares En hacer eso Tomenle screenshots A sus settings Para que cada vez Que abran la aplicación Lo puedan volver a poner Igual Y suenen igual Eso es El único con Que yo le encuentro A esta aplicación Digo pues Moore tiene que ganar Dinero de alguna forma Es de que No puedes grabar En presets Si tiene En donde grabarlos Tiene una opción Para los presets Del usuario No los de fábrica Pero para poder grabar ahí Tienes que pagar El acceso A grabar ahí Tus presets Es lo único Que yo le encuentro De desventaja Al contrario De por ejemplo De Bias FX Y de Jam Up De Positive Grid Que La aplicación Bueno Jam Up es gratis Bias FX Si te la cobran Pero En este caso Que es gratis Jam Up Tiene espacios Para que tu hagas Tus presets Y los guardas ahí Sin tener que apagar Pero La desventaja De Jam Up Es que viene Muy limitado En amplis Y pedales Tiene mucho más esto Para decir que Es cuestión de gusto Que quieres Cuanto quieres invertir Altamente recomendado Muchachos Descárguenla Como les decía Al principio Lamentablemente Por alguna razón Moore decidió Solamente lanzarla Para Apple Que yo sepa Hasta ahorita No hay una versión Para Android Ojalá la saquen pronto Porque pues Estaría genial Muchas gracias No olvides suscribirte Darle like Y dejar un comentario Aquí abajo Vienen mucho más videos Un abrazo Desde Tijuana Cuídense mucho Nos vemos en la próxima